¡Hola sí! Estas son las mañanitas que canta el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, este fío despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la sin bomba! ¡Stefi! ¡Stefi! ¡Ra, ra, ra! ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Muy bien! ¡Espérense que se acabe!